Para las mujeres en México, caminar por la calle es peligroso. Salir de viaje es peligroso. Divertirse es peligroso. Porque todavía hay quienes creen que a las mujeres se les puede silbar, gritar, tocar, golpear o asesinar. No es una exageración. En México, ocho mujeres son asesinadas todos los días. Más de 200 mujeres asesinadas cada mes. Y no es por cómo se visten, ni por andar solas, ni porque salgan a divertirse. Nos están matando porque somos mujeres. Eso se llama feminicidio. Ya basta. No es no. Ser mujer tiene que dejar de ser peligroso. La violencia contra las mujeres tiene que parar.